Departamentos de dos recámaras con espacios diseñados para tu familia, escuelas, áreas verdes, ciclovías y mucho más. ¡Sí puedes! ¿Recibes ingresos entre 6 y 12 mil pesos? Visita nuestros departamentos Sicilia Plus y toma la mejor decisión de tu vida hoy. Desde 252 mil pesos y acceso a subsidio. Con Casas Cuma, ¡Sí puedes! Visita nuestra página www.casascuma.com